Bienvenidos, bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario curso de instrucción a la teoría cuántica de campos. Hoy vamos a ver variedades simplécticas y formas diferenciales. Estas son herramientas todavía en el marco de la teoría clásica de campos, pero bueno, poco a poco nos vamos acercando a la teoría cuántica de campos. Las variedades simplécticas tienen toda la estructura necesaria para estudiar los aspectos de los espacios fase. Estos son los espacios de posición en el momento de sistemas mecánicos, mecánica hamiltoniana. Tenemos también que todo espacio fase es una variedad simpléctica, sin embargo el reverso no lo es. Significa que la teoría de variedades simplécticas es muchísimo más complicada, elaborada, con más elementos de los que podemos estudiar desde el punto de vista de la mecánica hamiltoniana. También tienen estructuras canónicas para medir áreas. Por ahora vamos a trabajar con variedades de dimensión par y las espacios simplécticas son variedades de dimensión par. En estas vamos a definir formas diferenciales, aunque para esto no necesitamos las estructuras simplécticas, solo la estructura diferencial nos va a permitir definir las formas diferenciales. Dentro de las formas diferenciales hay una muy especial que tiene relación con el hamiltoniano y de hecho vamos a definir esta forma diaria y en esa forma diaria el cambio respecto al tiempo es la energía. Es decir, que vamos a poder escribir las ecuaciones de hamilton en términos de estas formas diferenciales y la variación de estas formas diferenciales. Y otra característica importante es que no tienen invariantes locales. Este es el teorema de Darbou, similar a como las variedades pueden ser localmente vistas como un espacio de rn. Bueno, estos pueden ser vistas como un espacio de rn dimensión par y la forma diferente, la forma, este, la forma diferencial, bueno, la forma diaria adquiere una forma trivial. Bueno, cuando veamos más adelante eso, la matriz asociada va a ser como unos y menos unos, ¿no? Y este teorema de Darbou es muy importante porque lo que dice es que al no tener invariantes locales, los únicos variantes que van a tener sentido estudiar son los globales, ¿no? Y es justo el punto de partida para la teoría de Gromov-Witten, como este, de estas clases de comología que dan lugar a estos inventos topológicos muy importantes. Ok, para medir el área, nos llamamos formas diferenciales, como ya he mencionado. Antes de las formas diferenciales, permítame definir las formas algebraicas, ¿ok? Para eso vamos a irnos a lineal, ¿ok? Tenemos un espacio B, es un espacio vectorial de dimensión n, y dado este espacio vectorial, podemos encontrar una base, ¿no? Como es dimensión finita, existe una base conformada por estos elementos, y lo que esta base nos permite es expresar todo elemento de B, que es decir, todo vector, como una combinación lineal de su base, ¿no? Que es esto de acá. Y aquí permítame usar la anotación de Einstein, que es simplemente olvidarme de esta suma, bueno, este símbolo de suma, y vamos a tener la anotación que los vectores base de un espacio vectorial tienen el índice abajo, y las componentes tienen el índice arriba. Ok, esto es importante. Para los que son muy... para los que estudian física, esta anotación no es realmente la anotación de Einstein, porque estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Aquí yo estoy hablando de componentes de un vector con un vector. Entonces, en la anotación de Einstein esto no tiene sentido. Pero bueno, por ahorita, permítanme usarlo. Ok, entonces, vamos a definir el espacio dual, como todo el espacio de las funciones lineales que nos llevan del espacio vectorial al campo. Aquí campo, fijen los reales o los complejos, los que les hagan sentir más cómodos. Obviamente, trabajar con los complejos tiene muchísimas ventajas más, que vamos a discutir más adelante, y de hecho, en teoría clásica y cuántica de campos, es esencial que trabajamos sobre los complejos. Ok, entonces, podemos determinar, dado que este espacio dual es otra vez un espacio vectorial, podemos determinar una base mediante esta relación, esta relación de dualidad. Es decir, que habíamos comentado que estos son elementos de la base, esta es la base de B, la base de B estrella, el espacio dual, son funciones que al momento de que coman un vector, escupen un número, ¿no? Y esto es el clásico símbolo de Kronecker, ¿no? La delta de Kronecker. Y aquí vamos a imponer esta relación para estas bases. No es necesario, ¿no? O sea, puede dar otros números, pero si queremos que esto sea consistente, podemos fijar las bases para que justo se satisfaga esta relación, ¿no? Entonces, aquí vas a tener que, si tenemos el vector E1, dual, Ups, creo que no está pintando el plumón, Ok, permítame poner otro color, E1, al comer al vector E1, Ok, esto me da 1. Esto es igual a 1. Ok, es lo único que estoy diciendo aquí. Y cuando este vector, co-vector, se coma, por ejemplo, el vector 2, bueno, esto va a ser 0, ¿vale? Entonces, aquí tengo todas las relaciones que hay entre las bases, ¿no? Y estos tienen que ser elementos del campo, ¿no? Reales o complejos. Muy bien. Entonces, un elemento de B estrella, del espacio dual, lo vamos a expresar en términos de esta base nueva, con el índice arriba, como esto. Aquí, otra vez, estoy haciendo un poco de abuso de notación de la notación de Einstein, al no poner la suma, aunque no está realmente correcto, ¿no? Porque, bueno, la suma de Einstein justo tiene que ver con que los elementos sean del mismo tipo. Entonces, al yo escribir esta contracción, bueno, se le da una contracción cuando un vector dual o co-vector se come un vector, es simplemente aquí, voy a reemplazar la expresión de omega, y se va a comer ahora B expresada en su base, ¿no? Entonces, estos como son números, son escalares, salen, este por ser funcional lineal, salen, entonces termina con esta expresión, y aquí uso mi delta de Kronecker, ¿no? Y la delta de Kronecker lo único que va a hacer es que cuando yo vea J, lo cambio por I, ¿no? O viceversa. Y resulta que esta contracción, en esta base, se ve de esta manera, ¿no? Y esta sí es la notación de Einstein, ¿no? Porque justo estos son números, ¿no? O sea, si bien todo esto es un co-vector, los coeficientes siguen siendo escalares, ¿no? Entonces, este producto es un producto de escalares. Ok, entonces, dado que el espacio dual es un espacio vectorial, es natural y tiene todo sentido definir el producto tensorial. En este producto tensorial, simplemente lo único que tenemos que hacer es que K co-vectores van a comer K vectores, ¿no? Ok, entonces, a estos también se les denotan como tensores de rango 0K, cuando tienen producto tensorial de K espacios duales. Y estos resultados, bueno, un resultado de álgebra lineal nos permite descomponer cualquier tensor o matriz, bueno, este es un resultado que ya, si no son muy familiarizados con los tensores, este es un resultado que ya conocen desde las matrices, ¿no? Que siempre pueden partir una matriz en su parte simétrica y antisimétrica, y bueno, los tensores son muy, muy similares a las matrices, solo que, por ejemplo, una matriz lo pueden ver como una transformación lineal de un espacio de dimensión n a una dimensión m, y eso tiene consecuencias para la matriz, ¿no? Pero cuando las dimensiones coinciden, tanto del espacio inicial como del espacio final, es decir, de n a n, obtienen una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, justo que la matriz sea simétrica, parten en una matriz con coeficientes simétricos respecto a la diagonal, y antisimétrica con un menos, ¿no? Cuando hacen la transpuesta. Pero bueno, la transpuesta en este caso corresponde a transponer vectores, ¿no? O sea, recuerden que un elemento de este espacio, o sea, obviamente tiene uno de estos, uno de estos, uno de estos, y cada copia, ¿no? Entonces cada uno de estos va a comer un vector, ¿ok? Entonces este par me va a dar un escalar, este par otro escalar, y así cada vez es hasta este par, ¿no? Entonces, la permutación de esos elementos es simplemente el vector que justo le tocaba en este, en este, como, en este slot, lo cambio para acá, ¿no? O para acá, o para acá, es una permutación. Entonces, cuando yo puedo hacer tantas permutaciones, y si la permutación no tiene cambios, le voy a llamar simétrico y antisimétrico cuando me arroje un signo menos, ¿sale? Entonces, voy a usar este resultado de álgebra lineal y descomponemos este espacio B asterisco K en su parte simétrica y antisimétrica, y la parte antisimétrica es la que me va a interesar, y este es el denotado como cuña K, ¿no? Y este es el espacio que también se le conoce como espacio de K forma. Estas son las formas algebraicas. Y estas formas algebraicas tienen un producto, que es el producto cuña, y nos permiten tomar una K forma y una L forma, y al final obtenemos una K más L forma. Este producto tiene estas propiedades, que para que sea consistente vas a tomar uno de este espacio, otro de este otro y este otro, L, K y M del cuña. La dimensión no es dimensión L, ¿no? O sea, si quieren, chequenlo como ejercicio, y es justo escoger L vectores de un espacio N dimensional, y entonces, bueno, spoiler, van a tener ahí un coeficiente binomial, ¿no? Este producto cuña tiene la propiedad que es asociativa, es decir, que no importa donde ponga el paréntesis, es decir, qué producto realizo primero, si este o este, al final son lo mismo. Es distributiva respecto a la suma, porque, bueno, acuérdense que estos son elementos de un espacio vectorial. Claro que aquí este es un vector de este espacio, y este es un vector de otro espacio, pero podemos tomar el espacio de todos, 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 todos los grados, y sigue siendo un espacio vectorial, y ahí los podemos sumar indistintamente, ¿no? Entonces, usando esa suma, es distributiva la cuña, ¿no? Entonces, hacer el, también en inglés se conoce como wedge, hacer el wedge de estos dos, de estos dos elementos, es tomar el wedge con el primer elemento, más el segundo elemento, ¿no? Y, bueno, termina describiéndose de esta manera. También tenemos que es anticonmutativa, con un grado, ¿no? No es simplemente anticonmutativa, importa mucho el grado de L y K, ¿no? Recuerden que este es una L forma, y esta es una K forma, y esto simplemente tiene que ver, porque cuando describan, bueno, este resultado se ve medio esotérico, pero no lo es tanto, porque recuerden que esta W forma, este, tiene como L cuñas, ¿no? Entonces, si tenemos L cuñas, de un lado, y queremos permutarlo con este, tenemos que recorrer todas estas L cuñas, a este lado, pero este lado también tiene K cuñas, entonces, por eso que tenemos menos uno a la L por K, ¿no? Este, y bueno, con todas estas, este, características, el producto cuña, hace que el espacio de todas las formas algebraicas, sobre un espacio B, es un álgebra de Clifford, si recuerdan la sesión, creo que es 4, 5, si no lo pueden checar en YouTube, este, definimos el álgebra de Clifford, ¿no? Entonces, de manera similar a los vectores, también podemos hacer una representación pictórica de las K formas, recuerden que los vectores, no sé si recuerdan sus clases de secundaria, que los pintaban con flechitas, ¿no? Pintaban un, un, este, un plano cartesiano, y ahí ponían las flechitas, ¿no? Bueno, los, las K formas, también permiten hacer una representación similar, o sea, si bien son vectores, y los puedo representar como una flecha, pero, puedo hacer un poco más, puedo hacer, como se vería, puedo hacer como, puedo visualizar una K forma, en un espacio vectorial, ¿no? O sea, entonces puedo pintar un, 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 este, un plano cartesiano, y sobre mi plano cartesiano, puedo pintar los vectores, y las K formas encima. Bueno, entonces, para eso voy a necesitar, definir una base, entonces, puedo simplemente, escogerme esta base muy especial, que es, bueno, tengo todo este conjunto de, de, de funciones lineales, que es decir, ¿qué que hace? si yo tengo, aquí igual, lo hice para, para, para R, pero, esto se puede generalizar, a cualquier campo, ¿no? Este, defino estos, funcionales lineales, también se le llaman funcionales, eh, pero bueno, digamos, este, funciones lineales, ¿no? Que, toma un vector B, y me lo manda, a, pi de, de B, y lo único que va a hacer, es que me va a dar componente, yésima, ¿ok? Nada más, es decir, que este pi, es la proyección de B, en el eje I, ¿ok? Entonces, este, pueden probar ustedes, que el conjunto de todos estos pi, perdón, es una base del espacio dual, y, por ahora, vamos a trabajar sobre, cuando el espacio vectorial es R2, y vamos a intentar visualizar, eh, las formas algebraicas, sobre R2, ¿no? Entonces, eh, sabemos que esto, eh, está en R, ¿no? Es justo la definición de que este sea, un, un elemento del dual, ¿no? Al comerse un vector, escupe un escalar. Entonces, podemos fijarnos en la preimagen, de, aquí me faltó, esto no es, ok, esto es pi, si quieren, si quieren pongo así, menos uno, ¿no? Menos uno de uno, ¿no? Esta es la preimagen, que son todos los elementos de R2, tales que, al proyectarlo sobre, eh, proyectar sobre el primer eje, me da uno, ¿no? Es decir, todos los vectores con longitud de uno, en X, en el primer eje, ¿no? Y, este, entonces, la, 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 otra vez, aquí hay un error, este tiene que ser a la menos uno, de que es justo la, la imagen inversa, entonces, la imagen inversa, eh, de menos uno, este es uno, opa, ah, bueno, 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 claro, claro, de todos, este sí estaba bien, este, aquí, hemos dicho que es, menos uno, ok, entonces, estos vectores, justo cumplen esto, ¿no? Que, yo me tomo este vector, si quieren, llámenle este B, y yo le aplico pi uno, me da uno, ¿no? Que es justo que tenga la, la longitud igual a, igual a uno en la primera componente, entonces, eh, lo mismo puedo hacer para uno, para dos, para tres, y lo que sea, ¿no? Entonces, tengo que, todos estos vectores, todo este conjunto de vectores, son por imágenes de, de pi menos uno, eh, de uno, pi menos uno de dos, y pi menos uno de tres, entonces, esta es la forma de, esta es una manera de, de ver, a, a pi uno, ¿no? Que son como sus curvas de nivel, ¿vale? Este, sabemos que pi uno es un vector, entonces, su, su, este, producto por un escalar, vuelve a ser un vector, y, eh, ¿qué va a ser multiplicar por un escalar? Es simplemente, eh, como que hacerlo, por ejemplo, aquí me escogí el escalar, eh, dos, o sea, si, si multiplico por, por dos, este, la uno forma, entonces, lo único que va a hacer es que, la, la línea que estaba acá, va a ir a dar acá, ¿no? O sea, como que, comprime las, este, comprime la, la forma, ¿no? como que aumenta la densidad de estas, de estas, este, uno formas, eh, muy bien, entonces, eh, bueno, y aquí estoy haciendo, este, la, la justificación, de, de por qué justo, me da esta línea, y simplemente, si me, si me cojo el vector, un medio coma cero, y lo proyecto en el primer elemento, esto me da un medio, que por, este, por este dos que tengo que fuera, me da uno, ¿no? Es decir, que justo este, si, si es la, este, dos veces este pi, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí, es que pictóricamente, multiplicar por, escalar positivo, comprime las, por imágenes, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos visualizar, un producto cuña? Entonces, vamos a seguir tomando, R2, y en R2, lo que vamos a hacer, es este, eh, tomamos, dos elementos, de la base dual, P1 y P2, ¿ok? Entonces, este producto, es un elemento, del cuña 2, y por tanto, requiere dos vectores, ¿no? Entonces, agárrense el vector B y W, con coordenadas A y B y C D, ¿sale? Entonces, al yo aplicar, este, esta, este, dos formas, esta es una dos forma, sobre, este par de vectores, bueno, tengo esto, y esto, ¿no? O sea, lo que me dice el producto cuña, es que, este, se puede, bueno, el producto cuña, se puede escribir en términos del producto tensorial, que es como, el producto totalmente, antisimétrico, ¿no? Entonces, tengo aquí, dos, dos, uno, aplicados a la misma parte de vectores, ¿no? Ahora, el producto tensorial, me dice que, este, este de acá, se come a este vector, que es este de aquí, y este de acá, se come a este, el segundo vector, ¿no? que es lo que tengo acá, y, lo mismo, tengo aquí, ¿no? Entonces, mi regla me dice que, el pi uno, sobre b, simplemente me va a dar la primera componente, el pi dos, sobre w, me va a dar la segunda componente, ¿no? Entonces, tengo a, d, menos b, c, y entonces, aquí es donde estoy viendo que, que este producto cuña, me da el área, ¿no? del paleogramo generado por los vectores, b, y, este, b, y w, y no solo me da el área, sino que me da el área orientada, ¿no? Depende de cómo los tome, porque si yo aquí intercambio w por b, tengo un menos, ¿no? Ese ejercicio, es muy sencillo, es simplemente repetir lo que hice, este, o sea, este va a dar este lado, y, y así, ¿no? Entonces, tenemos un área orientada, del paleogramo, es decir, que, si este es mi pi uno, y este es mi pi dos, ahora voy a tener estas áreas, ¿no? Es decir, que una dos forma, se ve como una retícula, con estas áreas orientadas, ¿no? Y, por ejemplo, si yo pinto, ahora, aquí, pintar un vector, fíjense que no tiene sentido, ¿no? Tengo que pintar dos vectores, ¿no? Entonces, si pinto dos vectores, uno acá y otro acá, bueno, eso me genera un paleogramo, y nada más cuento el número de cuadritos que llene, y ese es el resultado de, de aplicar esta, dos forma, a ese, a ese, este, a ese par de vectores, ¿no? Lo mismo puedo hacer por unas tres formas, solo que en vez de tener un, un, este, una retícula acá, acá también como cubos, ¿ok? Donde cada, este, cara está, tiene una orientación, ¿no? Acá también, bueno, no falta pintar las orientaciones, pero, entiende la idea, ¿no? Entonces, es decir, que el cuña es simplemente aumentar como volúmenes, eh, orientados, y justo, este, me, por ejemplo, en este, este de aquí, me, yo pinto este vector, uno, dos, y tres, entonces justo me da el volumen, del, del, para el vípero, o el, eh, generado por esos tres vectores, ¿no? Ok, entonces, ahora vamos a pasar para formas diferenciales, eh, las formas diferenciales, eh, es simplemente definir una K forma, en cada espacio tangente, de manera suave, ¿ok? Entonces, empezamos con una variedad M, eh, suave, eh, tenemos un abierto de M, y, vamos a definir una L forma diferencial, vamos a notar como, a veces lo vamos a notar como, omega, eh, super índice L, que, eh, no se confundan con el índice que teníamos acá, ¿no? Que este es el índice de, 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 de la base, eh, bueno, si quieren, si es más o más confuso, vamos a borrarlo, para que sea más consistente, ¿no? Esta es la L forma diferencial, y, eh, obviamente, esta va a estar solo definida en U, ¿ok? Y, para definirla, es, en cada punto de P, de U, del abierto, vamos a definir una L forma, eh, algebraica, la escribimos, en el espacio de tangente, a P, ¿no? el chiste es que, estas formas, eh, lo que va a pasar, es que son similares, en su expresión local, van a ser similares, a las, formas algebraicas, solo que acompañadas de una función, ¿no? Y esa función tiene que ser suave, en ese abierto, que es la única diferencia que vamos a hacer. Entonces, eh, esas, las vamos a denominar como, eh, formas diferenciales, y el espacio de las L formas diferenciales, usualmente se denota como, eh, omega L, aquí debe ser, aquí debido, haber sido L, ¿ok? Muy bien. Eh, entonces, si visualizamos, así como pueden visualizar un campo vectorial, que simplemente pintaban una, una variedad, y en la variedad pintaban sus vectores que iban tangentes, bueno, aquí podemos hacer lo mismo, eh, aquí mi variedad, para hacer el dibujo sencillo, es R2, y en este R2, eh, quiero dibujar esta forma diferencial, ¿no? Que es X de X, más Y de Y. Lo que me dice es que, en, si yo aquí me sitúo, eh, aquí tengo el eje Y, aquí tengo el eje X, no se alcanza a ver, pero este es un eje X, supongamos, agárrese este punto P1, ¿no? El punto P1 tiene coordenadas 1, 1, eh, bueno, si quieren agárrese un 1 más sencillo, y después vamos al P1, 1, agárrese este, ¿no? Que es, el 0, menos 1, ¿no? 0 en X, y, eh, no, este es, está mal, este es, menos 1, 1, menos 1 en X, y 0 en Y, ¿no? este de acá, este, entonces, este de acá, lo que, la, la forma algebraica asociada es, este, uno no forma, que justo abre en el, en el, eje de las X, ¿no? Este de acá, abre solo en el eje de las Y, ¿ok? y como es negativo, es menos 2, es más denso que este, al doble denso, y el sentido va hacia abajo, ¿no? Y este por el menos 1, va hacia la, hacia la izquierda, y estos que son positivos, que están en el 1, 1, por ejemplo, este tiene avance en X y en Y, de manera positiva, por eso están inclinados, ¿no? y este de acá, es lo mismo que este, solo que he volteado, y otra vez, es más denso, y diagonal hacia abajo, ¿ok? Entonces, de alguna manera, lo intenté representar, en este, en este plano, donde cada, cada color es, o sea, se toman círculos, eh, de distintos radios, y tómense estos puntos, Entonces, en este punto, la uno forma se va a ver de esta manera, que este, por ejemplo, este justo corresponde a este, ¿no? Y así, ¿no? ¿Vale? Ok, las formas diferenciales, también tienen, una derivada, es posible de derivadas, pero no con la derivada usual, vamos a, porque queremos, queremos que, construir una derivada, que, justo, preserve, la, 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 la estructura, este, eh, antisimétrica, ¿no? Porque justo esta, la antisimetría, nos permitía definir orientaciones, ¿no? Orientaciones al volumen, al área, y lo que sea, ¿no? Entonces, queremos que esta derivada, justo respete eso, entonces, esa derivada, eh, se le conoce como derivada exterior, ahora, en la misma variedad M, eh, vamos a definir la derivada exterior, como, el único mapeo, que satisface, estas propiedades, ¿no? Estas propiedades, es, eh, que sea lineal, eh, respecto a la suma, o sea, que la, la suma no, no tenga, este, problemas, y también, eh, con una regla de Leibniz, ¿no? Solo que esta regla de Leibniz, es, eh, respecto al producto, el producto, en este caso, es la cuña, y aquí vemos que otra vez vuelve a aparecer, esta, este menos P, acuérdense que este P, es justo el grado de, de Omega, y es justo, como que el precio que tenemos que pagar, por recorrer esta D, P lugares, ¿no? en, en, en el cuña, P cuñas, ¿no? para llegarlo, hacerlo llegar hasta la ETA, ¿ok? También tenemos que, que tenemos una, eh, cero forma, las cero formas, en realidad son, eh, son, son, son las funciones, eh, escalares, ¿ok? Eh, es justo, o sea, definir una cero forma, es definir un, un, un punto, ¿no? Y si lo hacen de manera suave, pues bueno, definir un punto, en una variedad, de manera suave, en un abierto, eso es justo una función, ¿no? O sea, vamos a pedir que la derivada exterior, cuando actúe sobre funciones, sea la derivada ordinaria, ¿no? Es decir, que el DF, sea la parcial de, bueno, aquí usé coordenadas mu, de mu, F, de X, ¿no? Y también, eh, este, cuando lo apliquemos dos veces, eh, se haga cero, ¿no? O sea, esto significa que si yo quiero aplicar, de, 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 F, esto es automáticamente cero, ¿vale? Ok, eh, vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar, eh, la uno forma, eh, f de X, ¿no? Aquí, volvemos a que nuestra variedad es R2, para hacerlo más sencillo, y vamos a tomar la, esta es la uno forma, f, eh, X, ¿y? Ok, recuerden que la, que esta es una función, esta es una función escalar, entonces, en realidad, se puede ver como un elemento de, de, de las cero formas, ¿no? Entonces, esto lo podemos reescribir como f wedge de X, ¿no? Y entonces, aquí aplicamos nuestra derivada exterior, a, a este omega, y es, eh, la derivada de esto, wedge de X, con menos uno, por el grado de este F, que en este caso es cero, eh, por, eh, de X, ¿no? Entonces, al pasar, eh, de, de este lado, tenemos un de X cuadrado, que, por la definición, sabemos que es cero, entonces, lo único que tenemos que hacer es esto de aquí, ¿no? Y habíamos comentado que, este, este, elemento tiene que ser justo la derivada ordinaria, si tenemos coordenadas X y Y, entonces, la parcial de F con respecto de X, de X, más la parcial de Y, de F, por de Y, ¿no? Esto, wedge, eh, de X, y, o cuña, ¿no? y este cuña, recuerdan los axiomas que acabamos también de, de, de revisar, y, eh, es simplemente tomar este con este, y este con este, ¿no? Y aquí tenemos igual que DX, wedge DX, vuelve a ser cero, por este, por antisimetría, entonces, lo único que nos, el único término que sobrevive es este, ¿no? que queda parcial de Y, de F, de Y, wedge DX, y por antisimetría podemos voltearlo, si lo quieren dejar como X y Y, entonces, tienen que cargar este signo menos, ¿no? Y esto es, esto es la, perdón, esta es la derivada exterior, ¿no? Esta es la derivada exterior, De humedad. Ok, entonces, ahora sí podemos, tenemos lo suficiente para definir una variedad simpléctica, eh, una variedad simpléctica es una variedad suave, de dimensión 2N, donde tenemos una 2 forma omega, tal que esta forma es cerrada, y que si tenemos un, eh, campo vectorial B, y W, ups, aquí me faltó la W, B, ups, B y W, ok, si tenemos un par de campos B y W, eh, y tenemos que esto es cero, para todo, o sea, si fijamos W, y variamos B, ok, si esto es cero, bajo estas condiciones, entonces, este B tiene que ser a fuerza cero, ¿no? esto es equivalente a decir que no es degenerada, eso así lo puede encontrar en la literatura, ¿no? Entonces, al, al par, eh, M omega, se le conoce como variedad simpléctica, ok, entonces, vamos a ver un ejemplo, eh, en el espacio fase de n partículas libres, sabemos que cada partícula, tiene coordenadas, eh, posición R, y momento P, entonces, podemos definir, eh, definimos las dos formas, como, este, eh, como estas cuñas, ¿no? que es como, más o menos sencillo, entonces, este, eh, el espacio fase, de, de n partículas libres, eh, que está descrito por n por n, porque justo aquí, n, tiene, eh, este Rn, contiene todas las posibles posiciones, y este otro Rn, tiene todas las posibles momentos, y entonces nuestra variedad simpléctica es este par, ¿no? R2N con omega. Un ejemplo un poco más interesante, es el del oscilador armónico, uno dimensional, eh, el hamiltoniano está dado por, eh, un medio del momento al cuadrado, por, eh, K, K medios de X cuadrado, donde K es la, la constante del resorte, Bueno, si lo ven como un resorte del, el oscilador armónico, este, vemos, que bueno, claro, está asociado con, con la frecuencia del, el oscilador, eh, vemos que si fijamos la energía, es decir, que si hacemos esto igual a una constante, entonces, las, eh, esto de aquí justo nos da elipses, ¿no? Eh, es decir, que las curvas de nivel del hamiltoniano son elipses en coordenadas x, p, dada esta característica, es más práctico trabajar en estas otras coordenadas, ¿no? O sea, sabemos que, la energía estaba en elipses, pero, como que estas coordenadas, eh, no reflejan esa característica, particular de, de este sistema, ¿no? Entonces justo vamos a cambiar a coordenadas, donde eso sí, sí, este, sí sea cierto, ¿no? Entonces, simplemente, introducimos, R y, phi, eh, en términos de x y p, ¿ok? es fácil ver que esta, esta transformación de coordenadas es invertible, eh, excepto cuando, eh, R se a cero, ¿no? Que es justo cuando, eh, aquí R, no lo comenté, pero R está en, está en R+, por lo que acabamos de comentar, y, ah, phi, está en, en cero a dos pi, ¿no? Entonces, eh, dado eso, podemos reescribir el hamiltoniano, eh, de esta manera, y simplemente, bueno, queda en términos de una sola variable, ¿no? Y aquí sí puse los, este, los dimits, ¿no? Es decir que este phi, acuérdense que iba en cero, dos pi, pero el dos pi está identificado con el cero, así que en realidad no es un intervalo cualquiera, sino que, es el círculo, ¿no? Entonces nuestro espacio fase, es el, el cilindro, ¿ok? Con, para, para, para R positivo, ¿no? Y, eh, la forma simplética, entonces, está dada por esta expresión, ¿ok? Que es simplemente, este, acuérdense que es como el, el volumen en, en, en coordenadas polares, ¿no? Y, eh, como esta R, no es cero, es, entonces, es, este, esta omega no es degenerada, y, el, la vera simpléctica, por tanto, es este par, El par R, este, el cilindro, con esta forma de volumen, ¿ok? Bueno, este, espero que, les haya gustado, cualquier cosa, pueden dejarnos, comentarios, eh, en Facebook, o, YouTube, o, también, en nuestro grupo de WhatsApp, eh, por razones de seguridad, no pongo, como entrar al grupo de WhatsApp, pero pueden, eh, acceder, ver a nuestro grupo, a través de, acceder al grupo de WhatsApp, a través de Facebook, o, bueno, si quieren, en, 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 los comentarios en YouTube, puedo poner la liga para, para el grupo WhatsApp, por si quieren estar en contacto más directo con nosotros. Bueno, sin más por el momento, este, pásenlo bien. Chao.